Armin, ¿se te ocurrió alguna idea? No podemos hacer nada. Yo voy a enfrentarlos. Váyanse sin mí. No vas a quedarte. Eres nuestra única oportunidad para detener a Eren. Yo seré quien se quede. No será ninguno de los dos. Sus poderes de titán son demasiado valiosos como para que los perdamos. Yo soy la persona que se encargó de traerlos hasta aquí. Mate a incontables amigos en el camino. Asumiré la responsabilidad. Armin Arlet, desde ahora eres el décimo quinto comandante de la Legión de Exploración. La cualidad fundamental para ser el comandante de esta legión es que nunca se rinde en el camino del conocimiento. No hay nadie más apto que tú. Por favor, cuida de los demás. Bueno, creo que eso es todo. Ya me voy, chicos. Ay, recuerda que ahora el Ibai es tu subordinado. Así que explótalo bien. Oye, estúpida Cuatro Ojos. Por favor, entiende, Ibai. Al fin ha llegado mi momento. Es mi hora de brillar. Mi deseo es tener una muerte con mucho estilo, como la número uno. Así que déjame ir a pelear. Es la primera vez que te oigo decir eso. ¡Espera, Gany! ¡Goy! 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 Ellos están muy cerca. ¡Aún no! ¡Quema! ¡Rápido! ¡Quítate ya! ¡Aaaaaaaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! Nos veremos pronto, Han-Kin. Obsérvalos.